Bueno, vamos a hablar también con uno de los puestos en los cuales todo ha visitado la alcardesa y Cristian, yo creo que también la ha saludado, ¿no? Cristian, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Te ha saludado a la alcardesa? Sí, me ha saludado antes. ¿Te ha hablado alguna cosa de los productos ecológicos? Porque lo tuyo es ecológico. Sí, tenemos todo ecológico aquí, tenemos un poco de todo, detergente, alubias, un poco... Intentamos tener variedad para poder, digamos, abarcar un margen más amplio de productos. Y bueno, estamos aquí empezando a vender productos ecológicos porque son más sanos y saludables, entonces eso es lo que estamos aquí haciendo. ¿Este verano cómo ha ido? ¿Ha habido mucho extranjero también o más gente del pueblo? Un poco de todo, pero hay tanto españoles como extranjeros que se van concienciando de que es más saludable comer ecológico y que si no lleva productos como pesticidas y herbicidas en la producción de la verdura y fruta, que claro, que es más sano. Entonces vienen, hay clientes fijos ya que vienen cada semana y se llevan la compra para la semana y bueno, estamos empezando, pero con visión de futuro. Bueno, creo que todavía tiene fresas pequeñitas, ¿no? Que tienen pinta de ser muy sabrosas. ¿Hasta de dónde son estas fresas? Estas fresas las hemos traído de la cooperativa de aquí, del Valle del Guadalhorce. Sí. Español, ¿no? Sí, todo cuanto más local mejor, porque entonces evitas mucho los transportes de lejos y tal. La manzana, por ejemplo, es nacional ya, es de las primeras de esta... La manzanita de la temporada ya, qué buena. Sí, sí. Bueno, tenemos un cliente que ha venido a comprarle, ¿cuál es su nombre? Antonio. Antonio, usted ha venido a comprar productos ecológicos hoy. Siempre lo compro. Sí, ¿cuáles son sus productos que siempre...? Yo llevo tomates, que ya solo están muy buenos, los tomates, me llevo... Tiene de la temporada y esto, ¿no? Oye, hoy es la tomatina, por ahí. La verena. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrado a comprar estas cosas. Y ya a ver, no es caro, ¿cómo es, Cristian? A dos euros del kilo. A dos euros del kilo, que normalmente valen ochenta, calidad, buenos precios. Y el queso también es... El queso también es natural. Sí, el queso tenemos... A ver, Cristian, vamos, un momento, te ponemos el micro, si no, no se escucha. Tenemos un queso aquí que es de cerca de Valladolid, este, que es de una familia que lo producen todos ellos. Tienen las vacas, las ordeñan, hacen quesos, yogures. Y luego tenemos este otro que es de Asturias. Y es también de una familia que tiene la oveja y lo hace todo. Y la madre de la familia dice que es el mejor queso del mundo. Y bueno, yo lo he probado y está muy bueno. Claro, que no tiene el agua cuando lo bendice. Y lo que dice la madre es que si alguien está en contra de que es el mejor del mundo, que lo discuta con ella. Pues muchas gracias y que te vaya muy bien con tus productos, ¿vale? Gracias. Sí, a ustedes. Vamos a hablar ahora con el señor Vicente, empresario y que, bueno, tiene un pescadito a ti, que está vivo, vivo, mira cómo nos mira este pescado, tan fresquísimo. Vicente, ¿qué tal? ¿Desde cuánto tiempo llevo usted aquí en el mercado? Yo llevo un año. ¿Un año? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este año? Regular. Regular. Hacía en principio y hacía regular. Bueno, además, la cabeza ha estado hablando con usted, ha habido intercambiado impresiones también. Pero eso es por la cámara que ya la tenemos, ¿verdad? Y no, no está arreglada. Nos queda por lo menos 15 o 20 días para arreglar la cámara. Y eso es lo que ha estado hablando con Vico, porque ha venido a eso, a mirar lo de la cámara y a ver, 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 y a ver cómo va la cosa. Sabré que el pronto, ¿no?, que hace mucha falta, ¿no? Hace mucho falta en 15 o 20 días. Sí, todavía falta. ¿Tú ha dado un turismo o solamente el café con la gente de San Pedro? Muy poco turismo este año. Muy poco, muy poco. Muy poco. La gente es aspera, sí. Pero turismo, este mes de agosto, los primeros días, las dos semanas primeras, y ya ves. Y esta semana que es de finales de agosto, mira cómo está la banca. Vicente, cuéntanos, ¿cuál es tu producto estrella? La Ulta. La Ulta. La Ulta. ¿Y la gamba? ¿Esa gamba de dónde son? Esta es de San Lucas. ¿De San Lucas? Sí. ¿Un más buena, no? Las mejores. Estas son las mejores. Con nada, Vicente. Suerte, ¿vale? Hasta luego.